Una mujer impactó su vehículo contra una luminaria durante la mañana de este 15 de enero en el cruce de las calles Moctezuma y Huitzillo Postli, en la colonia residencial Los Pinos, primer sector en Saltillo. La conductora de un vehículo Chevrolet Aveo informó al oficial de tránsito que derrapó su unidad debido al pavimento mojado ante las lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad capital. Por fortuna, la mujer no resultó lesionada y no fue necesario solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio, pero su unidad terminó con severos daños materiales. Imágenes de Eduardo Medina, RCG Noticias, Carlos Hinojosa.